¿Qué te llamó Rulada de Campo? Es muy buena, es muy original y muy sencilla, ya lo veréis. Pues nada, os digo los ingredientes. Venga, los ingredientes. Yo, para no perder mucho tiempo, yo ya he cocido patata, hay que cocer patata, ¿vale? Con un poquito de sal y ya la tenemos aquí. Vamos a utilizar cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. Y unas cuantas especias, pues bueno, la sal, el aceite, la pimienta, el comino y el jengibre. Y luego para rebozar esto, pues lo que hay que rebozarlo es con harina de garbanzo, ¿veis? Harina de garbanzo, esta es ecológica. Pero vosotros en el mercado, si no la encontráis ecológica, que la encontraréis, pues la ponéis normal. Y luego pan rallado. Este pan lo hemos rallado nosotros, ¿eh? Y ya está. Y luego la vamos a acompañar, pues con un tomate que tengo yo aquí que he hecho este mediodía. Frito, ¿veis? Este tomate lo hago yo porque gusta mucho, nos gusta mucho mi tomate como lo hago. Pues voy a explicar un poquito como lo hago, pero bueno, en otro vídeo ya lo habréis visto que siempre utilizo este tomate. Pues nada, pues cojo cebollita, o lo podéis hacer o natural o con bote de esto de conserva, titurado. Pues nada, cogeis la cebollita, la freís pequeñita. Luego cogeis el tomate, lo echáis, lo echáis por lo típico, ¿no? Pues su aceite, su sal, un poquito de azúcar para que contraste la acidez. Y luego pues nada, yo le he hecho un poquito también de ajo en polvo. Y bueno, pues me sale, y con paciencia, ¿eh? A foco lento y me sale un tomate exquisito. Pues bueno, también le vamos a poner un poco para acompañar. Pues bueno, ¿qué vamos a empezar haciendo? Bueno, vamos a machacar esta patata, ¿vale? Hacemos así, con la mini primer, ¿no? Porque si no, saldría muy ligoso, muy... Ya tengo la patata. Luego la probaremos de sal y la vamos a poner en su punto, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos para hacer? Pues cogeré la cebolla, la vamos a saltear un poco, tanto la cebolla, el pimiento rojo y el verbo. Salteamos un poquito. Y ahora lo picamos la cebolla pequeñita. Así lo más pequeñita posible. Bueno, pues vamos a saltear la cebolla. Echamos un poquito de aceite de oliva. Un poquito. No diremos que se nos haga mucho, ¿eh? Un poquito solo. Lo vamos a echar a... La sal. Y de mientras vamos picando el pimiento rojo y el pimiento verde también picadito que lo saltearemos con la cebollita. La dejamos todo lento. Bueno, pues... Vamos a echar ya el pimiento rojo y el pimiento verde. Mirad, ¿veis que lo he picado pequeñito? Este también. Vamos a echar. Lo vamos a saltear. Le volvemos a echar sal. Un poquito de pimienta. Vale. Y luego ya la otra especie es cuando ya está todo ahí. Y lo salteamos. Bueno, pues... Ya tenemos... El salteado de vergonita de pimiento, cebolla... Y lo echamos aquí. Y ahora vamos a mover y luego le echamos la especial. Bueno, pues... Ya lo tenemos todo integrado. Ahora le vamos a echar un poco de comino. Que este le da un toque súper bueno. Jengibre. Molido. Y un poco de aceite. ¿Dónde está? A ver, ¿qué? Un poquito de aceite. También hay que probarlo de sal. Primero movemos todo bien. ¿Así? ¿Eh? ¿No? ¿Tú qué no? Pues ya te estoy grabando, Isabel. Saluda a cámara. Hola, ¿qué tal? Ahí mireando. Bien. Bien. Bueno, pues nada. Ya lo tenemos. Vamos a probarlo. A ver cómo está de sal. Falta un poquito de sal. Pero está riquísimo, de verdad, ¿eh? Parece... Bueno. Con lo sencillo que hay, lo bueno que está. Pero bueno, aquí nos acaba todo. Bueno, ya lo tenemos. Pues nada. Ahora vamos a hacer nuestra rucada. Se pone... Un poquito de harina de garbanzo. Esto... Me voy a poner unos guantes porque hay... Bueno, he hecho uno de prueba. Para ver cómo salían. Tienen que salir así. Luego nosotros lo pasamos por harina de garbanzo. Sacudimos un poco. Volvemos a formar. Y por pan rallado. Claro, si tuviera huevo, pero no tiene huevo. Vale. Vale. Pues está. Si se ve. Vale. Cogemos otro. Hacéis como... Así como una albóndiga o como una croqueta, pero hay que echazarla. ¿Veis? Vamos a ver... Vamos a ver. Fácil. Bueno, las vamos a freír. Ya las tenemos. Entonces ponemos este papel absorbente para que... Si hay un poco de exceso de aceite, pues que lo quede aquí. Que no nos quede aceitosa. Yo me parece que ya estará. Creo que sí. A ver. Falta un poco. Vamos a esperar un poquito. Bueno, vamos a mirar a ver si está el aceite. Sí. Echamos solo tres para que no se nos enfríe el aceite. Porque esto también va muy bien. Como a veces digo, en la freidora. Pero a mí me gusta aquí porque así el aceite está muy limpito y está muy bien. Pues nada, lo sacaremos cuando esté dorado. Lo dejamos un poquito. Bueno, pues ya los tenemos. Mirad qué preciosidad. Pues lo vamos a emplazar con un poquito de tomate. Este señor, yo me acuerdo, y eso es que era pequeño, que lo trajo en una fiambrera. Y como nos gustó a todos tanto, que cada vez que nos veíamos, pues él traía su fiambrera con la rulada de campo. Y como la traía, pues con su tomate y encima la rulada. Pues yo lo voy a hacer aquí, pero en el plato. Vale, pues vamos a emplatarlo. Un poquito de tomatecito del mío. Bueno, pues ya tenemos nuestra rulada de campo. ¿Veis qué espectacular es? Qué buena y qué sencilla y económica. Porque ya veis lo que tiene. Y bueno, parece un plato 10. Es buenísimo hacerlo esto acompañado, yo qué sé, con un poquito de carne, un poquito de pescado, una ensalada. Ya tenemos nuestra cena, nuestra comida, porque yo esto va para la cena. Pues bueno, he cogido uno para que lo veáis. Porque el otro día hice croquetas, no la abrí. ¡Ay, que no la hemos visto! Pues mirad, qué jugosa, qué blandita y qué rica. Pues ahora nos la vamos a comer a María y yo, ¿verdad? María, está muy rica. Pues bueno, ¿qué más puedo deciros? Pues que lo hagáis, que es muy sencillo. Y ahora viene bien, aunque esté un poquito fresquito. No lo comemos estupendamente con esta calor. Pues bueno, que estoy muy contenta de que estéis ahí viendo nuestras recetas. Que si os ha gustado, le de ellas like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Que habéis visto, no paro de subir recetas. Y tan sencillas como siempre. Y que encontramos todos los productos que necesitamos. Y nada, hasta la vista. Y muchos besitos, cuidaros. Rulada de campo, 4 patatas cocidas, un pimiento rojo, uno verde, una cebolla, sal, jengibre, comino, pan rallado, aceite de oliva virgen hecha y harina de garbanzos. Pues ya está, ya lo tenemos. Hacerla que está muy rico y es muy fácil. Hasta pronto. Besitos. Adiós.